Sentimiento El Chaval Y Lady Tu Moreno del Suen Tu me dices, yo te digo Y así empieza nuestra guerra cotidiana Yo me armo de adjetivos Tu conjugas el peor de mis pasados Y te apunto donde duele Y te acuerdo el peor de tus pecados Tu reviras la ofensiva Y disparas donde sabes que hace daño Y en el campo de batalla Quedan muertos los minutos que perdemos Tu me dices, yo te digo Y así acaba nuestra guerra cotidiana Esta guerra sin cuartel que nadie gana Porque hablamos Y nos amamos ese tiempo en darnos besos En pintarnos con las manos Las caricias que queremos Y que no nos damos Porque siempre hablamos De lo tuyo y de lo mío Del pasado y los culpables Mientras muere otro minuto Porque hablamos ¿Consentimiento? Claro Ah, bueno Música 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 Otra cosa, mami Ya te dije Que no es cierto Ya dijiste que tú no eres lo que digo Nadie cree Nadie acepta Cada quien defiende su topía Y el fantasma de la duda Se ve paso en la frontera del futuro Y el presente moribundo Se consuela con lo poco que nos queda Y te quiero Y me quieres Pero somos más idiotas que sensatos Y aparece Y nos van quedando llagas Incurables De esta maldita enfermedad De hablar de más Porque hablamos Y no usamos ese tiempo En darnos besos En pintarnos con las manos Las caricias que queremos Y que no nos damos Porque siempre hablamos De lo tuyo y de lo mío Del pasado y los culpables Mientras muere otro minuto Porque hablamos Mientras muere otro minuto Porque hablamos Porque hablamos